Brasil cumple 10 meses desde su primer caso de coronavirus y celebrará el fin de año bajo una estricta cuarentena en buena parte de su territorio, en momentos en que la pandemia vuelve a acelerarse en un país que ya registra 190.500 decesos por el patógeno. Desde la confirmación del primer caso de COVID-19 el 26 de febrero, el gigante suramericano contabiliza además 7,5 millones de infectados. Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de fallecidos, solo detrás de Estados Unidos, y el tercer país con más casos después de Estados Unidos e India. Tras un leve respiro entre septiembre y noviembre, las cifras vuelven a crecer en un país de dimensiones continentales, que cuenta con unos 210 millones de habitantes. En las últimas semanas, el número de muertos diarios en Brasil llegó en varias ocasiones al millar, lo que solo había ocurrido entre junio y agosto, y obligó a varios estados y municipios a endurecer las restricciones, incluso adoptando el confinamiento masivo. Las principales ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Recife y Natal cancelaron sus tradicionales fiestas para recibir el nuevo año, y en un gesto de respeto hacia las víctimas, decidieron echar también atrás las celebraciones virtuales que tenían previstas. Por su parte, el gobierno federal del presidente Jair Bolsonaro determinó esta semana la suspensión de vuelos procedentes del Reino Unido, y además pasar a exigir a partir del próximo día 30 una prueba RT-PCR negativa de todos los pasajeros de viajes internacionales que desembarquen en los aeropuertos brasileños. Los populosos estados de Sao Paulo y Río de Janeiro, que concentran el mayor número absoluto de decesos a raíz de la enfermedad, con 45.795 y 24.900 fallecidos respectivamente, decretaron el máximo nivel de alerta este fin de año. En la región de Sao Paulo, sus cerca de 46 millones de habitantes estarán totalmente confinados los próximos 26 y 27 de diciembre y los días 1, 2 y 3 de enero, a fin de intentar contener la segunda ola de la pandemia. La región más poblada y más golpeada por el coronavirus en Brasil ha visto un incremento de un 66% en el promedio de casos diarios en diciembre frente al mes anterior, mientras que la media de muertes por día creció un 61% en el mismo periodo. Así, la gobernación paulista determinó que tan solo estarán autorizadas a funcionar en estos días festivos las llamadas actividades esenciales y ha hecho un apelo para que los ciudadanos respeten las restricciones.